Bueno, la verdad que estamos muy contentos, estamos próximos a lanzar la apertura de las inscripciones de las becas para el 2024 con este nuevo formato, si bien la Mutual ya otorgaba becas en otros momentos, con este formato que lo llamamos digamos, acompañando al futuro, acompañando a lo que se viene, lo diseñamos en dos grandes eventos que es el tema de los talleres de orientación vocacional y el punto en el que estamos ahora que es la inscripción en becas es para todos los chicos que están terminando, que están cursando su último año de la escuela secundaria y bueno, hay ciertos requisitos que tienen que completar los chicos, que es tener un promedio de 7 o mayor a 7 para inscribirse en las becas, obviamente que después toda esta información que ellos van a volcar en este formulario de inscripción que está a partir del día de mañana, del 21 de septiembre hasta el 8 de octubre y toda esa información que ellos carguen van a tener que respaldarla con la documentación, exactamente el formulario es muy simple de llenar, pide datos muy básicos, pero el consejo que le damos es que antes de empezar la inscripción, por lo menos abran un PDF que está dentro del mismo formulario donde ya le dicen todos los requisitos que le van a pedir dentro de, digamos, dentro del formulario para que lo tengan a mano y no estén buscando y cargando y perdiendo información la idea es que ellos entren, abran el PDF, vean qué información necesitan y se pongan a cargar Perfecto, esto, digamos, hay un grupo de personas que está haciendo, hay un grupo de chicos que está haciendo la capacitación para saber la orientación vocacional propiamente dicha Absolutamente Bien, y hay otro grupo que todavía no se inscribió y está a tiempo Sí, pero siempre se tiene prioridad a los chicos que ya hicieron el taller, que nos acompañaron en este desafío Si bien todos van a tener la posibilidad de inscribirse, el punto es que van a tener prioridad aquellos que hicieron el taller vocacional Bien, ¿dónde se puede observar el formulario? ¿Dónde se busca el formulario? A partir de mañana, dentro de Mutual Online, te doy bien la dirección como para que no haya dudas Exactamente, www.mutualargentino.com.ar Bien, perfecto Ahí va a estar, pican en becas y van a abrir, digamos, todo el formulario A partir de ahí se van a poder inscribir con todos los datos que se solicitan y tengan en cuenta que para completar esta inscripción se va a pedir que toda la documentación respaldatoria se envíe a través de correo electrónico a becas.mutualargentino.com.ar todos los PDF que respalden esta información Muy bien ¿Sí? Bueno, digamos, el año pasado, quería comentarles esto brevemente el año pasado estaban solamente convocados los chicos de San Carlos tenemos 13 chicos egresados de la escuela secundaria que están becados que están desarrollando sus carreras en Córdoba, en Santa Fe acá en San Carlos mismo, en el instituto también tenemos chicos becados la idea es incorporar más chicos a este proceso y, bueno, incorporamos, digamos, las localidades donde la Mutual está desarrollando sus tareas que es en Gessler, en Galvez y en Matilde Bien Estos chicos también están haciendo el taller vocacional Matilde está, digamos, haciendo el taller acá en San Carlos y, bueno, como queremos que más chicos puedan acceder a esto este año se implementó también el sistema de padrinos ¿Sí? Empresas sancarlinas que trabajan con la Mutual nos están brindando este respaldo, este apoyo para que los chicos, para que tengamos mayor cantidad de chicos becados y que puedan cumplir, digamos, con sus estudios Bien, ¿cuáles son esas firmas? ¿Cuáles son esas empresas? Sí, te digo, para no olvidarme de ninguna te las menciono Primo y Compañía Sociedad Anónima TEC, Tecnología Electrónica y Control, SRL Matilde, Molino Matilde, Sociedad Anónima Carmat, SRL Plus Serial Sociedad Anónima y Esteber Sociedad Anónima Esas son las firmas que hasta el momento nos dieron el ok Si bien nosotros hablamos con muchas firmas y quedaron por ahí con el compromiso de sumarse en la próxima etapa estas son las que ya nos dieron el sí para el próximo año La beca de la Mutual tiene, digamos, 12 meses de aportes a los chicos arranca en febrero hasta diciembre El monto es interesante pero todavía no lo tenemos determinado dado que arrancamos en febrero y con esta situación tan volátil todavía no la tenemos definida La actualidad es de más de 50.000 pesos Exacto, 50.000 con la idea de también indexar este monto para que a los chicos realmente les sirva La Mutual les otorga a cada uno de los becados una cuenta una caja de ahorro con una tarjeta de débito que la pueden usar, digamos, para comprar comida para pagar su alquiler, para pagar fotocopias para lo que ellos necesiten realmente Muy bien, bueno, a inscribirse rápidamente se piensa ya en el 2024 ha sido generosa la Mutual cuando se pensó en el monto del 2023 hoy procesos devaluatorios hacen que todo se diluya pero seguramente para el monto del 2024 también va a tener la generosidad del caso Absolutamente Y en algún momento se pensó que costeaba absolutamente todo el estudio del chico digamos, ya quitándole una situación que para muchas familias es problemática que es lo económico Exactamente Exactamente Y bueno, y respecto a los talleres si bien ahora se cumple la primera etapa de este taller que está diseñado en dos módulos este taller a partir de la inscripción en becas sigue, digamos, hasta noviembre con la modalidad o con el propósito de acompañar a los chicos en el proceso de adaptación a la vida universitaria a, digamos, cómo organizarse con el estudio con las materias bueno, con toda esta cuestión nueva que viene para ellos que es un desafío importante Bien Perla, para finalizar el proceso de selección propiamente dicho los chicos hacen un taller se les ayuda a orientarlos sobre cuál es el lugar más adecuado cuál es la carrera más adecuada el perfil después ellos tomarán su propia decisión o con su entorno familiar y la selección corre por cuenta del directorio de la Mutual o está en base también a las notas que ellos presenten como egresados de la escuela secundaria a la necesidad económica que cada uno y la problemática económica que cada uno exponga Claro, bueno digamos, el filtro como primario es el tema de la nota tiene que ser 7 o superior a 7 Exactamente La idea es que viendo este requisito los alumnos que ahora están en primero, segundo, tercer año también se comprometan o sea, asumen un compromiso de, digamos, de disciplina y de estudio para que cuando les toque digamos, egresar y anotarse en una carrera o elegir una carrera y necesiten lamentablemente, digamos el acompañamiento económico digamos, sean seleccionados o sea, tengan un compromiso digamos, en esta etapa para que realmente se vean comprometidos a estudiar más a esforzarse más a tener mejores notas y a partir de ese momento empiezan a evaluarse multivariables la parte socioeconómica autorregulación autodisciplina manejo, digamos digamos, de, digamos problemáticas que se le pueden aparecer presentar en la vida ¿no? Eso, digamos con la ayuda de los referentes de cada escuela y con un montón de información con un montón de elementos que vamos teniendo en cuenta por eso digo multivariables se hace la selección de estos becados muy muy Gracias.